Hola Marta, ¿qué tal? Muy bien Oye, el Batman ¿Qué tal? El Batman, pues muchas ganas de verla Porque además me gusta mucho un actor que es la que es John Turturro Es uno de mis actores favoritos Y bueno, Sue Kravitz Me parece además de guapísima Una pedazo de actriz Y la verdad que con muchas ganas de verla ¿Tienes algún personaje preferido? ¿De la peli? ¿De la peli o de la saga en general? No, la verdad, o sea, no Pues ella probablemente O sea, es que no sé, lave el papel de la chica Ya que sos chica también Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Ha sido tu cumpleaños hace poco? Sí, la verdad que muy bien O sea, rara porque ya son 25 Ya como los 25 como que pesan, ¿no? Pero bueno, bien, o sea, muy bien Me lo pasé súper bien, estuve súper feliz Con mis amigos, con mi familia, es muy bien Siempre te sientes bien apoyada de los tuyos, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, tengo mucha suerte en eso Tengo una familia, unos amigos maravillosos ¿Personalmente cómo estás? Porque las redes a veces es un poco cruel contigo también Sí, bueno, conmigo, con todos Pero yo creo que yo Como que un punto más, ¿no? Pero sí, a ver, estoy mucho mejor Lo he dicho ya Y al final son momentos puntuales de bajón Y al final lo bueno también es visibilizarlo Y visibilizar que personas que a lo mejor tienen una vida Aparentemente perfecta y bonita Pues no lo es tanto Y también somos personas Y es bueno visibilizarlo Lo hice más por eso que por un tema de desahogarme Porque desahogarme me desahogo yo en mi casa sola ¿Pico te apoya muchísimo? Siempre, siempre ¿Qué te dice cuando hay estos momentos tan duros? Nada, él tiene otra manera de ver la vida También tiene otra edad Y tiene otra experiencia Y a él como no le afecta absolutamente nada Nada, o sea que yo le digo ¿Pero cómo lo haces? Pero bueno, él me ha aconsejado mucho Y me ha ayudado mucho, la verdad Oye, el otro día nos llegó una información De que Tania es amiga tuya De la Isla de las Tentaciones, ¿no? O sea, ¿y lo conocéis hace mucho? De Miss España Sí Eso lo querías aclarar Porque la gente hablaba y decía ¿De qué es conocéis? No, sí, lo aclaré yo por Histories Y ya creo que también lo dijo Y luego hicimos un vídeo juntas de MTMAD para su canal Que me pidió el favor Y nada, desde ahí guardamos bastante amistad, la verdad ¿Hay otros proyectos? Pues próximamente A ver, voy a retomar una cosa que me hace mucha ilusión Pero empresariales por ahora no O sea, yo estoy con la carrera tranquila y bien, la verdad Ha sido un placer hablar contigo Igual, hasta luego